Creo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como la municipal, vuelvo a insistir que debe haber una coordinación total entre ellos y atacar estos puntos de venta de gasolina y diésel que son clandestinos en San Luis Potosí. Es un inicio, así comenzaron esos estados, y si esto no se le pone un hasta aquí, tendremos problemas dentro de los próximos meses en San Luis Potosí con venta clandestina de hidrocarburos. Es algo que no se daba entre San Luis Potosí y entre los potosinos. Entonces, yo diría que es momento de actuar y con mano firme sobre esto. Estamos a tiempo, claro.